El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, les da la más cordial bienvenida en esta Casa de Agricultura de las Américas, con motivo de la ceremonia de toma de posesión del Director General del IICA para el período 2018-2022, el señor Manuel Otero. Saludamos a los miembros de la mesa principal. Señor Néstor Méndez, Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Señor Vinicio Cerezo Arevalo, Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana, IICA. Señor Manuel González Sanz, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Asimismo, en su condición de Presidente de la Junta Interamericana de Agricultura. Señor Santiago Hardy, Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la República Argentina. Señor Mariano Caucino, Embajador de la República Argentina en Costa Rica. Señor Alfredo de Angeli, Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la República Argentina. Señor Manuel Otero, Director General del IICA. Señor Víctor Villalobos, Director Emérito del IICA. Señoras y señores miembros de los supremos poderes de Costa Rica. Excelentísimos jefes de misión diplomática y de organismos internacionales acreditados en Costa Rica, directores eméritos de este instituto y funcionarios del IICA. Apreciados invitados a este acto solemne, agradecemos su presencia hoy de especial relevancia para la vida institucional de este organismo internacional y solicitamos atentamente al señor Víctor Villalobos, Director Emérito del IICA, quien hoy concluye su mandato nos pueda dirigir la palabra. Por favor, doctor Villalobos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Excelentísimo señor Manuel González, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y representante personal del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera. Agradezco el alto honor de su presencia en este acto y expreso, por su conducto, mi reconocimiento a la generosidad del pueblo costarricense. Desde hace 75 años, una parte de su territorio es hogar para la comunidad agrícola y rural de las Américas. Sea usted bienvenido. Excelentísimo señor Presidente de la Junta Interamericana de Agricultura, GIA, y Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, don Luis Felipe Arauz. Distinguidas personalidades del Presidium, que nos acompañan en este solemne acto. Señor Director General Electro del IICA, doctor Manuel Otero. Honorables miembros del Cuerpo Diplomático y de organismos internacionales acreditados en Costa Rica. Estimados colegas del IICA, amigas y amigos, que nos acompañan en esta especial ocasión. Es difícil hablar con tantos sentimientos encontrados. Han pasado en un abrir y cerrar de ojos, ocho años de trabajo, y a pesar de que siento satisfacción por el deber cumplido, no dejo de pensar que pude haber hecho más y mejor algunas cosas. Me siento triste por concluir esta etapa, la más importante de mi carrera profesional hasta ahora, pero contento de dejar la administración del IICA en manos del doctor Otero, a quien aprecio personalmente y con quien comparto convicciones e ideales en torno a la agricultura hemisférica. Doctor Otero, estoy seguro que sabrá conducir al IICA a buen puerto y como decía otro argentino de nombre Manuel, el general Belgrano, tratará de proponer medios generales para el adelantamiento de la agricultura como que es la madre fecunda que proporciona todas las materias primas que dan movimiento a las artes y al comercio. Así como la renovación del suelo y la llegada de las lluvias son necesarias para la agricultura, así los cambios periódicos son pertinentes para renovar las instituciones, fortalecer sus estructuras y llenarlas de nueva energía para continuar con su misión. Con la misma intención de contribuir a edificar un espacio de entendimiento y prosperidad para el sector rural de nuestro continente con que inicié mi gestión como director general del IICA, hoy la concluyo. Al empezar mi administración en 2010, ofrecí fortalecer la capacidad técnica del instituto para hacer frente a los desafíos presentes y futuros de la agricultura de las Américas. Afirmé entonces que la excelencia técnica es una virtud que acompaña al IICA desde el momento mismo de su creación, es lo que da valor y sustento a las tareas de cooperación internacional que desarrolla y por tanto, le es imprescindible. Ciertamente, el contexto económico y social de este tiempo se ha modificado y aunque los estragos más grandes de la crisis que vivimos se han superado, tenemos ante nosotros un panorama internacional incierto en el que la inestabilidad política y social parece una constante. Los estudios revelan que el sector agropecuario ha tenido un mejor desempeño en estos tiempos aún cuando el crecimiento económico se refiere, pero ha costado mucho trabajo retomar el ritmo en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, situación que afecta a millones de seres humanos. Hoy, el impulso de la globalización se ve afectado negativamente por posiciones proteccionistas a pesar de que sabemos que la construcción de mercados domésticos fuertes y dinámicos no depende de erigir barreras, sino de la eficiencia de las cadenas productivas hacia el interior y hacia el exterior. En la misma tendencia aislacionista, las bondades de la cooperación internacional son puestas en entredicho, lo cual, sumado a la creciente astringencia de los recursos públicos en los países, genera dudas sobre la viabilidad de organismos como el IICA. No obstante, aún somos muchos los convencidos de que la cooperación técnica internacional facilita el entendimiento de los pueblos. Es un bien público que debe ser ofrecido a todos, sin condicionantes de ninguna especie y entregada de manera oportuna, eficiente y eficaz. El Instituto, que en el año que recién concluyó ha celebrado 75 años de existencia, confirma día a día lo que he dicho, con el trabajo que le permite estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr su desarrollo agrícola y su bienestar rural. El IICA mantiene una posición de liderazgo hemisférico que no debe perder. Ejercer ese liderazgo ha implicado una constante adaptación a los contextos globales, regionales y nacionales para dar respuesta a las demandas y a las necesidades de nuestros Estados miembros. En esta dinámica, corresponderá al Dr. Otero definir las líneas de acción que presentará aprobación de los países. Sin embargo, quisiera respetuosamente expresar algunas ideas que le pudieran ser de utilidad. En primer lugar, deberíamos fortalecer el sistema agroalimentario. El impacto que las cadenas productivas y comerciales tienen en el resto de la economía precisa de incrementar la productividad y la competitividad mediante la innovación, el conocimiento científico y su aplicación. En segundo lugar, alcanzar el bienestar rural requiere profundizar las acciones para mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales, erradicar la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria. En tercer lugar, debemos encontrar una salida a la dificultad que aún tienen los mercados para contribuir a la seguridad alimentaria. No basta con producir más si no se mejoran las condiciones de acceso. El cuarto tema se refiere a la relación entre la agricultura y el cambio climático y el manejo de los recursos naturales vitales para el sector, el agua y el suelo. Por cierto, la nueva administración encontrará que se ha iniciado la acreditación del IICA al Fondo Verde que de lograrse le dará un gran impulso a la cooperación técnica en esta materia. El quinto tema tiene que ver con la fragilidad financiera que en este momento y por dificultades circunstanciales enfrenta el instituto, mismas que demandará toda la atención del director general, del personal a todos sus niveles y sobre todo de un renovado compromiso de los países con el organismo que ellos mismos han creado. También quiero referirme a la urgencia de profundizar la colaboración entre agencias de cooperación. Afortunadamente, el IICA cuenta con un nuevo memorándum de entendimiento con la FAO, una alianza histórica que con los términos acordados será una poderosa herramienta en manos de los países que integran ambos organismos. Hay que sacarle mucho provecho. Estimados invitados, queridos colegas del instituto, amigas y amigos. Al concluir mi gestión, quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que hicieron posible el cumplimiento de la mayoría de las metas que nos propusimos. A los Estados miembros, por la confianza depositada en mí, he recibido en cada uno de los países apoyo y reconocimiento a la labor del instituto y en no pocos casos muestras de afecto personal que mucho valoro y agradezco. A México, mi país, construido entre surcos, milpas y maíz, de cuyos gobiernos tuve respaldo y apoyo desde mi candidatura hasta mi último día de gestión, de verdad, muchas gracias. Al personal del instituto, gracias por su dedicación y compromiso. Son ustedes los responsables de lograr los resultados que buscamos, trabajando con entusiasmo, aún en condiciones adversas. Es su gente la que ha permitido al instituto mantener los estándares de calidad en la cooperación técnica. Quisiera darles a cada uno y a cada una de ustedes un fuerte abrazo y agradecerles por haber aceptado acompañarme en estos ocho años bajo la premisa del trabajo de equipo, como un solo ICA. El doctor Otero sabe, porque los conoce, que le tocará conducir un grupo de excepcionales cualidades, tanto el personal profesional internacional como el personal nacional local que trabaja en la sede y en las 35 representaciones que llevan muy bien puesta la camiseta del instituto y que comparten sus valores y sus propósitos. Seguramente usted también contará con el apoyo de los Estados miembros tal como yo lo he recibido. Porque el trabajo del director general es la interpretación de las necesidades, prioridades y de mandatos de los países para convertirlos en acciones concretas de cooperación. No puedo dejar de mencionar mi agradecimiento especial a mi familia, a mi esposa Emilia, permanente compañera de mis sueños, alegrías y desvelos, a mis hijas, a mis hijos, a mis nietos, que son muestra de recompensa al ejemplo y al amor de padres. Emilia, muchas gracias por todo este apoyo. Señoras y señores, reivindicar el valor de la cooperación técnica internacional está en la naturaleza y en el origen del IIC. Somos emisarios de la buena voluntad que se concreta día a día con un trabajo realizado al ras del suelo, en los campos y con las comunidades rurales. El futuro de las Américas, como fue en el pasado, está estrechamente vinculado con su agricultura. Apoyarla será crucial para desterrar de una vez por todas los fantasmas de la pobreza y del hambre. El futuro de la agricultura hemisférica será el futuro del Instituto. Para terminar, reitero mi agradecimiento a la vida por haber hecho posible el sueño de aquel joven estudiante de agronomía de Chapingo. Concluyo con la esperanza de haber dejado algún legado y evocando las palabras del rey texcocano y poeta Nesahuacoyotl que dijo ¿Con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Muchas gracias. Aplausos 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 a los Estados Miembores Del ICA del sistema interamericano por la elección de Manuel Otero para la conducción del organismo en el periodo 2018-22 teniendo en cuenta la relevancia que tiene para nuestro país la cuestión de la agricultura y la cooperación en ese campo nuestro compromiso permanente en el fortalecimiento de mecanismos de cooperación hemisférica apoyamos la construcción de relacionamientos maduros y apostamos en una integración constructura que afiance el proceso de desarrollo sostenible e inclusivo. La Argentina ha decidido plantear una agenda que aborde temas de relevancia global desde una perspectiva renovada, enfocada en las prioridades y necesidades del mundo, en desarrollo en general y del hemisferio en particular. El ICA, en tanto organismo especializado del sistema interamericano, cumple un rol fundamental como plataforma de cooperación y difusión de mejores prácticas agrícolas frente a los problemas que limitan el desarrollo europecuario en la región. Nuestro gobierno se ha propuesto reducir la pobreza en todas sus dimensiones y no puede más que compartir con especial énfasis la visión del ICA de alcanzar una agricultura interamericana competitiva, incluyente y sustentable que permite alimentar no solo a la región sino también a buena parte del mundo. Por ello son muy valorados los esfuerzos de este organismo por potenciar la contribución de la agricultura, el desarrollo de los territorios, al bienestar rural y a la seguridad alimentaria. Confiamos en la gestión de Manuel Otero como contribución a promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar su desarrollo agrícola y bienestar rural y auguramos al nuevo director una flamante gestión seguros que estamos que aportará a lograr los objetivos del instituto. Señores, señor canciller, usted sabe que yo concluyo mis funciones en Costa Rica, ha sido un honor para mí y poder terminar esta, que en pocos días yo estaré partiendo, poder terminar esta gestión en este acto es una alegría muy importante y yo confío en que Manuel Otero, además de un brillante director de este organismo, va a ser un gran representante también de los argentinos. Muchas gracias a todos. Nos ponemos de pie, por favor, para recibir al señor presidente de la República de Costa Rica. Gracias. 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 Les agradecemos permanecer de pie mientras escucharemos los himnos de la República de Argentina y de Costa Rica, primero como país anfitrión, al tiempo que le damos la cordial bienvenida al señor presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís I. Vamos a empezar con el himno de Costa Rica, enseguida con el de Argentina. Vamos a empezar con el himno de Costa Rica, enseguida con el himno de Costa Rica, en la lucha, 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 en la lucha con destino de mi alma de amor, salió fiel, salió madre de amor. Yo te voy a caer en la gloria de abranchar, Dios a tu cuerpo valiente, la voz de herramienta de alma de un canto. Sal, salió fiel, salió fiel, dulce abrigo y suscrito no está. Mantenido, azul, de tu cielo, viva siempre el carácter azul. Sal, salió fiel, dulce abrigo y suscrito no está. Sal, salió fiel, dulce abrigo y suscrito no está. Sal, salió fiel, dulce abrigo y suscrito no está. ¡Gracias! 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 Por favor, tomar sus asientos. Procederemos ahora con el acto de juramentación del señor Manuel Otero, como Director General del IICA, a cargo de este acto formal del señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, y como presidente de la Junta Interamericana de Agricultura. Entonces rogamos al señor presidente de la GIA venir al podio, en donde el señor Otero va a ser acompañado por sus nietas. Señor Manuel Rojolfo Otero, con fundamento en la resolución número 512, emitida en esta ciudad de San José el 26 de octubre del año 2017, durante la 19ª reunión ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura, en la que usted fue electo como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para el periodo 2018-2022, y se le otorgó el respectivo Poder Generalísimo a partir de hoy, 15 de enero del 2018. Jura usted ejercer fielmente, con lealtad, discreción y conciencia, los deberes propios del cargo director general, de conformidad con la naturaleza, propósitos, intereses y normativa de este instituto. Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios le ayude, y si no, Dios, los Estados miembros de la Junta Interamericana de Agricultura, se lo reclamo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Procedemos a la firma del acta de juramentación. Agradecemos al señor presidente por el acto de la juramentación y damos la bienvenida a las palabras del señor Manuel Otero, director general del IICA para el periodo 2018-2022. Señor director, por favor. Señor presidente de la querida República de Costa Rica, don Luis Guillermo Solís, señor canciller Manuel González, señor ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz y presidente de la GIA, mis queridos compatriotas, señor senador Alfredo de Angeli, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de la República Argentina, señor secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Jardi, querido amigo embajador Mariano Caucino, querido director en Bénito, Víctor Villalobos, señor secretario general del SICA, presidente Vinicio Cerezo, querido secretario general del Junto de la OEA, Néstor Méndez, señores directores eméritos Martín Piñeiro, Chester Bradway, queridos invitados e invitadas especiales, señores representantes del cuerpo diplomático, estimados colegas del ICA, querida familia, mi esposa, mis hijas, mis nietas. Este 15 de enero de 2018 es para mí un día de profunda emoción y compromiso, por esa razón desearía comenzar con algunos agradecimientos. Primero, al gobierno del presidente Mauricio Macri, particularmente a los ministerios o a los ministros de Relaciones Exteriores y de Agroindustria de mi país, a quienes agradezco el apoyo a mi candidatura para dirigir este organismo que expresa la voluntad sincera de Argentina para una integración plena y profunda con los países que conforman nuestra América. Agradezco también el apoyo brindado por los países durante mi elección y manifiesto mi respeto a la hermana República de Chile por la idealía manifestada a lo largo de todo el proceso que culminara el pasado 26 de octubre con la elección del onceavo director general en la historia del ICA. De algún modo concreto en esta fecha un anhelo el de regresar por tercera vez a este país al que considero mi casa. Cuando vine por primera vez, señor presidente, vine a estudiar al CATIA, institución que quiero muchísimo, que me dio la gran oportunidad de la especialización profesional que buscaba y que me llevó a dejar Buenos Aires en mi querido sur para fincarme en Turrialba, corazón de la América tropical. En este país pasé cerca de la tercera parte de mi vida profesional y por supuesto su belleza, su cultura, su idiosincrasia y sobre todo la amabilidad y calidad de su gente están siempre presentes en mi familia y son parte de ella. María de los Ángeles, mi hija mayor, quien hoy está aquí presente lleve ese nombre por la Virgen Patrona de esta Nación Generosa al que convique mi esposa queremos tanto. Tomo esta pequeña licencia para referirme a mi mundo más íntimo apenas con el objetivo de resaltar la importancia de Costa Rica en mi vida tanto en la personal como en la de un profesional dedicado a tareas que se mezclan de forma indisoluble cuando la razón de ser de una institución querida cuya misión y fundamento es necesario replantear ante el nuevo contexto internacional y continental. Una institución que al cabo de 75 años de historia ha procurado mantener inalterable su mandato histórico que no es otro que el de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo de su agricultura y el bienestar rural por medio de una cooperación técnica de excelencia. Quiero decir también que traigo incorporado en mi bagaje el legado de los últimos directores generales de esta institución pues he tenido el privilegio de trabajar con cuatro de ellos Martín Piñeiro, Carlos Aquino, Cheston Bradway y Víctor Villalobos. Me tengo aquí para hacer un especial agradecimiento al doctor Piñeiro que me invitó en 1988 a ingresar al ICA y también al doctor Víctor Villalobos por su liderazgo al frente de la institución durante este último periodo y el trato dispensado hacia mi persona. Quiero aclarar también mi agradecimiento al doctor Bradway yo me había tomado un sabático unos tres años y el doctor Bradway me invitó a regresar al ICA así que también estoy muy agradecido. El mundo intenta resolver hoy múltiples crisis todas ellas concurrentes y de naturaleza antropogénica que condicionan un futuro sustentable. Me referiré a las más importantes la crisis alimentaria y su derivación nutricional y las crisis poblacional, energética y ambiental. todas ellas tienen como común denominador a la agricultura. Una visión rígida y sesgada pone a nuestro sector como parte del problema pero desde el ICA tenemos el deber y la responsabilidad de trabajar para demostrar que la agricultura es por sobre todas las cosas parte inseparable de la solución a esta realidad amenazadora. Es precisamente el reconocimiento del papel central de la agricultura en la agenda global que pone al ICA frente a una gran oportunidad para ejercer un renovado protagonismo durante los próximos 25 años. Una visión agregada de nuestra América revela que las exportaciones representan el 13% del comercio agrícola global y un tercio de nuestras exportaciones netas. A partir de nuestra envidiable dotación de recursos naturales y con base en las proyecciones de aumento de la demanda nuestro continente se posiciona como garante fundamental no solo de la seguridad alimentaria y nutricional mundial sino también de la sostenibilidad ambiental del planeta. Se trata de un protagonismo y una responsabilidad que tenemos que asumir en todas sus dimensiones. Capitalizarla nos obliga a repensar las visiones tradicionales en torno de la agricultura de nuestro continente. Para ello debemos dejar atrás esa visión conservadora y pesimista apenas limitada a las de un mero proveedor de materias primas para las cadenas globales de valor. En su lugar tenemos que convertir a nuestra América en una gran fábrica de alimentos procesados bioenergía probióticos nutrauceúticos y biomateriales. Se trata en suma de una industrialización inteligente a partir de los recursos biológicos que apoyada en la ciencia y la tecnología promueva mayor diversidad sectorial competitividad internacional y generación de empleo contribuyendo al mismo tiempo a la mitigación del cambio climático. La bioeconomía expresa en buena medida esa visión transformadora para promover una producción sustentable e inteligente partiendo desde la gran base de recursos naturales que poseemos. Desde el ICA concentraremos los esfuerzos para superar esa visión antigua del sector agropecuario como extractivista y generador de bienes primarios y pasar a ver a la agricultura como la industria de la biomasa y un actor central de los nuevos tiempos en sociedades que aspiran a ser menos dependientes de los recursos fósiles y en camino a estrategias productivas climáticamente responsables. Este cambio de paradigma plantea un nuevo protagonismo de los territorios rurales que deben ser vistos como zonas de progreso con nuevas tecnologías y conectividad revirtiendo la actual visión que las confina como zonas generadoras de pobreza y expulsoras de recursos humanos. Este escenario plantea un nuevo marco de oportunidades para los 15 millones de pequeños productores del hemisferio distribuidos en 400 millones de hectáreas que históricamente han sido la variable de ajuste en la dinámica de los procesos productivos y cuya viabilidad está aún más condicionada ante las consecuencias del cambio climático. Nuevos marcos institucionales para una agricultura más productiva inclusiva y resiliente con activa participación de jóvenes y mujeres son posibles y deben ser el norte de nuestros esfuerzos. Estamos en un mundo preocupado y acotado por el deterioro de los recursos naturales y el cambio climático en el que el business as usual ha dejado de ser una opción y por eso se torna imperativo modificar estrategias y conductas para producir más y mejor. Tenemos todo lo que hace falta para emprender ese camino. Sería imperdonable que no aprovecháramos la oportunidad. Somos un continente joven social, política y culturalmente diverso cada vez más comprometido con la democracia como sistema político y con un pasado un presente y un futuro íntimamente ligados a la agricultura. no podemos permitir la inequidad el atraso y la exclusión. Estas palabras deben ser desterradas de nuestro léxico y yo quiero comprometer al ICA en ese proceso. En el seno de nuestra organización conviven grandes exportadores de alimentos con países que aún padecen el flagelo de la inseguridad alimentaria configurando realidades muy diferentes. Esta heterogeneidad debe ser vista como un capital y no como una restricción para el trabajo conjunto. Debemos reconocer la existencia de planteos productivos de escala y de nicho con una oferta que cubre una amplia gama de productos de zona templada y también de regiones tropicales y sobre esa base es preciso construir nuevos esquemas de complementación y cooperación. Todos estos cambios también nos plantean el fin inexorable de un modelo de cooperación técnica originado en los años 50. Ese modelo sustentado en el principio rector de la asistencia técnica buscó construir capacidades para el diseño e implementación de políticas ante los requerimientos y limitaciones de países e instituciones. Hoy emerge un nuevo modelo cuya base es sin duda el éxito del anterior pero que debe ahora atender los desafíos de las nuevas demandas de la cooperación. Las características sobresalientes de ese nuevo paradigma deben ser la eficiencia, la flexibilidad, la descentralización, el trabajo colaborativo, la inserción en redes, el foco en los procesos y la movilización de recursos humanos e institucionales. Desaparece así el concepto rígido de países oferentes y demandantes de cooperación y emerge el desafío de la construcción colectiva de conocimientos que pasa a ser el paradigma central de la nueva cooperación. Apoyado en una trayectoria fructífera en interrumpida de 75 años, el ICA debe proyectarse y construir un nuevo futuro en beneficio de los actores e instituciones de los sistemas agroalimentarios de las Américas. El camino hacia su centenario que buscaré pavimentar en la gestión que hoy se inicia debe llevar al ICA a consolidarse como un recurso estratégico al servicio de los países, haciendo contribuciones sustantivas para la transformación de la agricultura de nuestro continente. Ahora bien, ¿cuál es el ICA con el que sueño y que intentaremos construir con el apoyo decidido de los países miembros? Sueño con un ICA menos burocrático, más eficiente y proveyendo una cooperación técnica de excelencia para remover los obstáculos que limitan la transformación de la agricultura de nuestro continente. Sueño con un ICA en el que se actualicen los órganos de gobierno, que promueva el debate sobre las principales trabas a la cooperación para el desarrollo y cree condiciones para una activa participación del sector privado, columna vertebral para el desarrollo de nuestra agricultura. Sueño con un ICA focalizado en los problemas a resolver desde la cooperación técnica que tenga como centro los asuntos más urgentes y relevantes. Me refiero al cambio climático, el comercio y la sanidad, la innovación y el desarrollo, la bioeconomía y las cadenas y la agricultura familiar y los territorios. Sueño con un ICA más solidario y actuando sobre las trabas al desarrollo de nuestro continente, especialmente en Centroamérica y el Caribe, con estrategias diferenciadas que empoderen a los países en la búsqueda de soluciones innovadoras. Sueño con un ICA que se consolida como una red de redes, actuando como un verdadero organizador, movilizador y animador de todos aquellos ámbitos colectivos y plurales en los que se traten los temas relativos a la agricultura y su futuro. Sueño con un ICA que avance en el desarrollo de un nuevo mapa de alianzas estratégicas, proyectando su imagen y razón de ser e implementando una agresiva estrategia de captación de recursos externos para servir mejor a nuestros países. Sueño con un ICA que refuerce su compromiso con los órganos de integración, subregionales y regionales, proveyendo una cartera de proyectos supranacionales abocados a la solución de problemas compartidos. Hago público en este momento mi reconocimiento al doctor Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana y expresidente de Guatemala, por su presencia el día de hoy y reitero la importancia de la alianza que implementaremos con el ICA. Hago extensivo mi reconocimiento al papel en favor de la integración que juega en la Comunidad del Caribe, CARICOM, la Organización de Estados del Caribe Oriental, OICIES, y la Comunidad Andina de Naciones. También remarco la importancia de Canadá, Estados Unidos y México y por supuesto del MERCOSUR, que por su perfil productivo y tecnológico tiene grandes posibilidades de construir vínculos de complementariedad en la búsqueda de una América más unida y solidaria. En nombre de todos estos mecanismos de integración indispensables para la expansión de oportunidades de progreso y la consolidación de la democracia en nuestra región y en el del propio ICA, saludo la presencia del Secretario General de Junto de la OEA, Néstor Méndez, y a quien le pido que transmita un especial saludo al Secretario General Luis Almagro, con quien me unen vínculos de trabajo y afecto desarrollados durante mi paso por Uruguay. Si tuviera que sintetizar en una imagen el trabajo del ICA en los próximos años, lo graficaría a través de un puente, un puente para unir países, regiones, Latinoamérica con el Caribe, el Norte con el Sur, temas, vínculos con otros organismos internacionales y la sociedad civil organizada en el que desarrollemos una nueva solidaridad al interior de nuestro continente. Me pregunto, ¿por qué somos la región del mundo con los niveles más bajos de comercio intrabloque? ¿Por qué somos un continente con tan altos niveles de violencia, exclusión e inequidad? Desde el ICA y a través de la Cooperación para la Agricultura, reitero ante todos ustedes mi compromiso de emprender una acción coordinada que contribuya a la reversión de estos problemas. Trabajaré arduamente para proyectar el ICA hacia los próximos 25 años en el camino a su centenario. Requeriré para ello el acompañamiento activo de los señores ministros de Agricultura y las cancillerías de nuestros países para impulsar esta nueva conducción para transformar en mandatos vinculantes sus demandas y orientaciones. Ustedes son en definitiva nuestros mandantes. A los funcionarios del ICA les pido un esfuerzo extra para que con su apoyo y dedicación participen y sean protagonistas en la construcción de la institución renovada. A mi familia y en especial a Vicky mi reconocimiento y agradecimiento por el permanente apoyo y sabios consejos y un pedido de disculpas anticipado si en función de mis nuevas responsabilidades institucionales desatiendo algún compromiso familiar. Cito para concluir a Jean Monnet padre de la integración europea en una frase que condensa el espíritu de mis anhelos para la búsqueda de un ICA renovado de todos y para todos. Nada ocurre sin los seres humanos y nada perdura sin las instituciones. Muchas gracias. Aplausos. 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 Agradecemos mucho las primeras palabras del señor Otero en su nuevo cargo de director general del ICA Y como primer acto de su administración procederemos con la suscripción de una declaración política programática en el marco de la Alianza Estratégica Innovadora SICA-ICA 2018-2022, cuyo objetivo principal será promover la alianza de un nuevo modelo de desarrollo de la ruralidad y la agricultura en una visión ampliada, sustentable, social, económica y espiritual al servicio de las personas, facilitando seguridad, empleo y emprendimientos en el marco del fortalecimiento del proceso de la integración centroamericana. Es una prioridad del IICA apoyar la agenda social, económica y de seguridad con el presente instrumento, mediante la aplicación en los territorios y las comunidades rurales de los países del SICA. Sobre el particular, nos permitimos pasar el uso de la palabra al señor Vinicio Cerezo Arevalo, Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana. Excelencia. Estimado y respetado presidente Guillermo Solís, apreciado canciller, estimadas autoridades de la República de Costa Rica, representantes del gobierno de Argentina, y por supuesto, respetados, queridos y admirados directores de méritos del IICA, apreciado Manuel. Buenos días, amigos todos, con todo mi respeto, quiero transmitirles un sentimiento. Realmente este es un día muy especial para la Secretaría General del SICA. Pues con Manuel Otero, debería decirle, don Manuel Otero, pero prefiero decirle Manuel, quien hoy asume la dirección del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y IICA, hemos decidido establecer una alianza consecuentes con un proceso histórico en la región centroamericana, cuyo hito contemporáneo es el Acuerdo de Paz de Esquipulas II, firmado en Guatemala el 7 de agosto de 1987, en un momento trascendental para fortalecer la paz, la democracia y el renovado fortalecimiento de los centroamericanos por lograr la integración centroamericana a través de un esfuerzo colectivo y a través y con la consistencia de esta alianza SICA y IICA. Y porque compartimos principios y valores éticos esenciales, una visión humanista en la cual las personas son la justificación suprema y sujetos protagonistas de los procesos de desarrollo, así como el respeto a los derechos humanos, la participación de la mujer y la juventud y de los pueblos originarios, así como el reconocimiento al derecho humano a la adaptación, en particular de los grupos humanos más vulnerables de nuestra región. Compartimos también el principio que el Estado, la economía, los sistemas de integración y la cooperación internacional deben de estar orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. concebimos las políticas públicas, la economía rural, la agricultura interactuando y sirviendo a la gente, a los seres humanos que habitan y laboran en los territorios y comunidades rurales de los países del sistema centroamericano de integración en el Caribe, el continente y en todo el planeta. Coincidimos en la convicción que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo, al cambio climático y a todos los problemas sociales y económicos que no hemos resuelto. Por lo tanto, recogemos el valor espiritual de las palabras del Papa Francisco cuando afirma que el planteamiento ecológico es siempre social y la equeología es también humana. Hacemos nuestro el compromiso de apoyar a nuestros países para la implementación efectiva para la implementación efectiva de los compromisos de la Agenda 2020-2030 de Naciones Unidas, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS 2030, los compromisos del Acuerdo de París que en forma apremiante se están convirtiendo en objetivos de sobrevivencia para el género humano y que han sido respaldados y propuestos como una prioridad por los presidentes centroamericanos. Queremos ayudar a transformar nuestra región, potenciando una agricultura y ruralidad resilientes al cambio climático en búsqueda también de superar la desigualdad social, económica y humana prevaleciente e impulsando medidas urgentes de adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante los recurrentes y devastadores impactos de los fenómenos climáticos. Y en ese sentido, los centroamericanos podemos ser víctimas de este cambio climático, pero queremos ser más bien activistas, aliados, para enfrentarlo y hacernos resilientes a los cambios que estén provocando. Los reverentes programáticos de esta alianza se sustentan en nuestros documentos históricos señalados en el documento que vamos a suscribir, pero especialmente en la Convención del IICA, el Protocolo de Tegucigalpa, la Agenda Estratégica Regional priorizada por la Cumbre de Presidentes del SICA, la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, ALIDES, los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS 2030 y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y decidimos asumir la conducción del fortalecimiento del proceso de integración regional para que juntos podamos enfrentar los retos que nos está proponiendo en este momento en la historia. La Secretaría General del SICA fortalecerá esta coordinación por medio de la Secretaría del Sistema y con todas las instituciones de la integración relevantes para el cumplimiento de los objetivos compartidos, particularmente en un esfuerzo de coordinación que han venido realizando los gobiernos centroamericanos y del Caribe para poder enfrentar la problemática que estamos viviendo. Por ello, nuestro propósito en esta Alianza es promover un nuevo modelo de desarrollo, como ya ha dicho Manuel Otero, de desarrollo de la ruralidad y una agricultura en una visión ampliada, sustentable, social, económica y políticamente al servicio de las personas, facilitando seguridad, empleo, emprendimientos en el marco de fortalecimiento del proceso de integración centroamericana, siendo prioridad el IICA apoyar la agenda social, económica y de seguridad en el caso de la presente declaración con aplicaciones en los territorios y comunidades rurales de los países del IICA. En resumen, nos hemos propuesto trabajar en cuatro ejes fundamentales que son promover gobernanza local y seguridad humana de las familias y comunidades rurales, vivir y trabajar respetando la condición humana, en particular de los grupos más vulnerables, hacer de la sostenibilidad, el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible nuestras prioridades y propiciar para que así sea para otras agencias de cooperación internacional y la banca multilateral. Trabajaremos en la formación y desarrollo de capacidades en los gobiernos locales, especialmente entre los jóvenes y las mujeres en las comunidades rurales. Y fortaleceremos y desarrollaremos el sector productivo rural, potenciando su participación en las políticas regionales, en procesos de agregación de valor y acceso al comercio nacional e internacional, impulsando programas para el mejoramiento de la productividad y competitividad económica con equidad social. Tengo la certeza que esta alianza marcará un antes y un después en el desarrollo rural de nuestra región. Buscaremos con la mejor de nuestras voluntades que otras organizaciones se sumen a este esfuerzo y compartamos una agenda común que nos permita visibilizar en el menor plazo posible los buenos ejemplos de sustentabilidad y sostenibilidad en las áreas rurales y el bienestar progresivo y a la seguridad de los habitantes de la región. Contamos con ustedes. Que así sea. Muchas gracias. Como anunciamos, procedemos con la firma del documento al que hacía referencia el presidente Cerezo. Gracias. Gracias. Aplaudimos esta alianza. Aplausos 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 Corresponde ahora el uso de la palabra al señor Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos OEA. Embajador, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Excelentísimo señor Luis Guillermo Solís, presidente de la República de Costa Rica. Su excelencia, don Manuel González, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Distinguidas autoridades de Argentina, otras autoridades de Costa Rica. Mi amigo, el señor Víctor Villalobos, director general emérito. El señor Dr. Manuel Otero, el director general entrante de ICA. Señoras y señores, es para mí un verdadero honor participar en esta ceremonia en la cual le damos la bienvenida a don Manuel Otero como nuevo director general de ICA. Yo soy centroamericano, yo soy de Belice y toda oportunidad que tenga de llegar al corredor centroamericano siempre para mí es muy grato. Además, estos días es especialmente grato porque ese frío que está haciendo en Washington un par de días en el calor centroamericano siempre es muy, muy grato. Quisiera transmitir en nombre del secretario general, don Luis Almagro, sus disculpas por no poder participar ya que debido a temas de agenda no pudo viajar a Costa Rica, pero sí me encargó que le transmitiera al señor Otero sus felicitaciones por asumir este cargo tan importante para nuestra región y también nuestro agradecimiento y felicitaciones a don Víctor Villalobos por su liderazgo a lo largo de los últimos años por un gran trabajo desempeñado en beneficio de todos nuestros países en un área tan importante como era la agricultura. Damas y caballeros, la OEA y el ICA han mantenido una estrecha relación a lo largo de los años. Como el principal ente del hemisferio en agricultura para el sistema interamericano, el ICA ha continuado sirviendo las necesidades de los 34 Estados miembros de la OEA en las áreas de gestión de aguas, cadenas de producción sostenible, energía renovable, seguridad alimentaria y resiliencia de la agricultura, solo para mencionar unas pocas. Hoy, nuestra región enfrenta una gama de retos en el sector agrícola que oscilan desde falta de infraestructura física y valor agregado, altos costos energéticos, baja producción e insostenible y más importante son los impactos del cambio climático. Los inviernos más fríos, los veranos más cálidos, sequías más largas y un incremento en la temperatura del nivel del mar ha causado problemas en la producción agrícola y en la exportación. La agricultura es la columna vertebral de muchas de nuestras sociedades y un motor principal del crecimiento económico. A nivel global, nuestra región da cuenta del 23% de las tierras arables, 31% del agua y 23% de la cobertura boscosa y representa el 13% del comercio agrícola. Se estima que para el 2050 la población del planeta se elevará a 9.700 millones en comparación con los 7.300 millones de hoy en día, forzando que la producción agrícola incremente en un 70% para poder satisfacer la demanda de alimentos. Esto es un tema de proporción mundial que requiere acción mundial. Por esta razón, es imperativo que organizaciones multilaterales tales como el ICA, la OEA y las Naciones Unidas y otras trabajen en colaboración para diseñar programas y aplicar medidas que puedan redondar en beneficio de sectores de la sociedad, particularmente las mujeres, los jóvenes y otros grupos en situación vulnerable. La Organización de Estados Americanos atiende atiende toda una sección transversal de temas en democracia, derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral y reconoce su vínculo innegable y su valor igual. No puede haber democracia sin desarrollo, no puede haber desarrollo en ausencia de derechos humanos y los plenos derechos son inalcanzables en medio de la inseguridad y la inestabilidad. La agricultura, el cimiento de muchos de nuestros países está inexorablemente vinculada con cada uno de estos temas. Nuestros esfuerzos por atender sus retos deben ser pragmáticos y sistemáticos y deben engendrar un sector agrícola que sea productivo, sostenible, resiliente e inclusive. Debemos encontrar formas también de ver la agricultura como algo atractivo para mujeres y jóvenes, optimizando las oportunidades de empleo en toda la región y creando medios para una mayor participación, incluyendo a través de la educación, la tecnología y la innovación. En muchos de nuestros países, los jóvenes abarcan la mayoría de nuestras poblaciones. Debemos aprovechar el poder de nuestra juventud. No solamente son ellos nuestro futuro, sino que ciertamente son nuestro presente. Una forma en que la OEA ha buscado empoderar a los jóvenes es a través del programa de pequeños centros de desarrollo de negocios que lanzó con éxito en el 2012 en Caribe. Estos centros brindan servicios de capacitación y asesoría a empresarios para el desarrollo de planes de negocios, obtención de capital, mercadeo y ventas y desarrollo de productos. A través del modelo de alianzas públicos-privadas, estos centros combinan los recursos de instituciones de educación superior con el sector privado y público para crear oportunidades económicas y laborales en todos los sectores, incluyendo la agricultura. Este programa ya ha sido ampliado a países de Centroamérica. Además, en 2013 la OOA firmó un memorando de entendimiento con el ICA para poder ofrecer programas académicos en línea en agroecoturismo, el más reciente de los cuales se abrió en febrero de 2017 a través del portal de educación de las Américas e iba dirigido a pequeñas empresas de pequeña y mediana escala. Se ha dado los contenidos de los cursos incluyen agroecoturismo, capacitación en turismo en áreas rurales y otras. El desarrollo de países en desarrollo requiere atención inmediata. Por ejemplo, el gobierno de Haití ha priorizado la agricultura en su plan de desarrollo nacional como forma de impulsar la economía, reducir la pobreza y crear empleo. A través de su estrategia para Haití, el IICA ha mantenido una fuerte presencia en la isla, brindando apoyo al gobierno para fortalecer la capacidad institucional aplicando proyectos de reforestación, ofreciendo asistencia técnica a productores rurales para mejorar la infraestructura y gestión de recursos hídricos y accediendo a seguros agrícolas y de capital. Conforme la región continúa enfrentando retos de desigualdad, pobreza y marginalización, no debemos ver estos como retos imposibles de superar. De esto requiere más bien mayor cooperación y colaboración hemisférica. Los temas agrícolas de hemisferio varían y nuestro enfoque debe ser dirigido a las necesidades específicas de cada uno de nuestros países. Más aún, debemos buscar fortalecer las alianzas estratégicas, incluyendo cooperación sur-sur, cooperación triangular, e incrementar la posibilidad de compartir información y mejores prácticas. No debemos olvidar nunca que servimos a los mismos grupos de los pueblos de las Américas. Concluyo ofreciendo mis felicitaciones personales al señor Otero por su nombramiento de director general del ICA. A nombre de la Secretaría General del ICA, esperamos poder ampliar nuestra colaboración con usted y con el ICA. Aprovecho la oportunidad también para expresar agradecimiento al señor Villalobos por su ardu trabajo a lo largo de los años y quisiera felicitarles por haber conducido a este país a la organización también en el futuro. Les agradezco a todos y les deseo un mejor futuro. Gracias. ¿Entiendes? Y para culminar con este acto solemne ofrecemos el uso de la palabra al señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República de Costa Rica. Señor presidente. Muy buenas tardes para todas y todos. Señor ministro de Agricultura y Ganadería, señor canciller, honorable señor don Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación de Cooperación para Agricultura, don Víctor Villalobos, director emérito, saludo en él también a los demás directores eméritos que nos acompañan, señor secretario, señor embajador, señor senador, señor secretario general adjunto, señor secretario general del SICA, honorable, señores excelentísimos y excelentísimas señoras embajadoras y embajadores ante el gobierno de la República, honorable señor Néstor Méndez, secretario adjunto de la Organización de Estados Americanos, miembros de la Junta Interamericana de Agricultura, señoras ex-viceministras y ex-viceministro de Relaciones Exteriores, perdón, de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, funcionarias y funcionarios del ICA, invitadas, invitados especiales, amigas y amigos todos, quiero en primer lugar celebrar, como ya lo han hecho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el nombramiento de don Manuel Otero y su joramentación como nuevo director general de esta entidad, en nombre del pueblo de Costa Rica y de su gobierno me sumo a las congratulaciones por su cargo y le deseo éxitos en una misión para la cual está sobradamente capacitado por su experiencia, por su liderazgo en una materia de prioritaria importancia para todos nuestros países. También quiero reconocer en don Víctor Villalobos y en sus predecesores, directores generales de esta entidad, como usted mismo lo hacía, señor director general, a funcionarios que han entregado con pasión y con compromiso lo mejor de sí para el bienestar de la agricultura en nuestro continente y agradecer en ese sentido también los aportes que cada cual hizo en su momento para fortalecer a la agricultura y sus instituciones en América. se ha hecho una referencia profusa a la importancia que tiene el IICA en esta nueva etapa que se inicia bajo la mano sabia y prudente de don Manuel Otero y los desafíos que esta entidad junto con otras en el hemisferio tiene para atender la agenda regional. Por lo tanto no voy a referirme a esas tareas que son bien conocidas por ustedes sino quisiera hacer una referencia breve pero muy sentida a un concepto que está en el centro mismo de la misión de esta entidad y que forma parte de la misión institucional que fue mencionada por don Manuel ciertamente y es este concepto hermoso del bienestar rural creo que esta idea del bienestar rural hace confluir en ella todo lo que deseamos por una entidad como el IICA pero más allá también todo lo que deseamos para nuestros gobiernos y yo me atrevería a decir también para nuestros estados el bienestar rural que potente es ese concepto porque allí se suma a la necesidad productiva y a la obligación de potenciarla tanto en las grandes empresas agrícolas como en las pequeñas unidades familiares esta idea de que la agricultura no es solo producción sino es gente y principalmente gente que produce es decir que en el corazón de las tareas de esta entidad la preocupación central principal prioritaria inexorable ineludible es la gente y que esas personas que producen grandes unos y pequeños otros como es el caso de las personas que usted atiende señor secretario en Argentina que tienen que ver con la generación de comida y de bienestar entendido este de manera integral han de ser el objetivo medular de todas nuestras preocupaciones que es la política sin gente que es la producción sin aquellos que han de ser sus principales beneficiarios y beneficiarias y es en ese punto en el bienestar rural y particularmente entendiendo esa dimensión territorial la de lo rural como una tantas veces postergada en la historia de América Latina donde quizá los desafíos van a ser mayores son menores hoy de lo que fueron en el siglo XIX cuando nuestros estados estaban fragmentados por razones tanto ideológicas como geopolíticas pero lo siguen siendo hoy porque aún en momentos en que la tecnología es portentosa y se han logrado establecer vínculos sin duda extraordinarios y de nuevo cuño entre las sociedades humanas porque la tecnología sí lo permite aún hoy la ruralidad está postergada y la conectividad de esas regiones sigue siendo un desafío que a veces parece imposible de vencer pero desde los años 40 del siglo anterior hubo claridad en Iliica de que era precisamente allí en la ruralidad donde el bienestar tenía que seguir buscándose y aunque hoy hay otros desafíos también territoriales incluidos aquellos que tienen que ver con las áreas urbanas en donde la pobreza se ha fincado en prácticamente todas las grandes ciudades de nuestra América tanto la América Latina como las otras Américas que conforman este continente es en el campo donde los desafíos siguen siendo mayores a veces hay una visión excesivamente romántica del campo el campo como el como el centro de la virtud el campo como el lugar en donde todo es posible porque solo basta extender una mano para recoger una fruta y comer el campo como el lugar donde se cantan las canciones folclóricas y donde emanan muchas de las imágenes más queridas de nuestras historiografías nacionales y sin embargo es allí en ese campo donde hay menos servicios de salud donde hay menos servicios de educación donde llegan más tarde las telecomunicaciones donde el agua que ellos cuidan está más sucia para su propio consumo donde los animales que ellos producen para nuestro bienestar están más flacos en última instancia en donde se carece de ese bienestar rural al cual esta organización está llamada por eso traigo a colación esta idea tan potente en la constitución de esta entidad porque me parece que hemos devolver los ojos a la ruralidad en lo que tiene que ver con el campo y eso por supuesto requiere de políticas públicas que no son solamente aquellas en donde lo agrícola o la agricultura tiene que ver es aquí una oportunidad para que las demás los demás sectores de nuestros estados intervengan con legislación más nueva con justicia más rápida y con programas que efectivamente desde los poderes ejecutivos en todas las dimensiones de la tarea gubernamental coincidan con ese bienestar rural del cual como lo señalaba la agricultura no es sino una parte importante pero no única de esa realidad esa tarea a la cual Manuel Otero llega con un bagaje impresionante de experiencias de visiones y de capacidades de convocatoria y es allí donde espero tenga muchos de sus más resonantes éxitos pero esta mañana tenemos esta tarde tenemos que celebrar otra cosa y es el reconocimiento de que Centroamérica en su conjunto tiene una responsabilidad también con su ruralidad y la presencia del señor secretario general del SICA en este acto el documento tan importante que se ha suscrito es una expresión de ese compromiso que debemos continuar desarrollando los estados miembros de esta organización regional y lo pienso especialmente en términos de quienes serían los principales beneficiarios de una política de bienestar rural en Centroamérica que al igual de América Latina son algunos de los sectores más postergados de nuestras sociedades las mujeres los jóvenes los pueblos indígenas los afrodescendientes que siendo muchos de ellos celosos guardianes de nuestro patrimonio se han visto injustamente excluidos del desarrollo por la falta de esas políticas tanto nacionales como regionales esta afortunada coincidencia de una propuesta multilateral hemisférica con una preocupación que no puede ser evadida por los estados de manera particular porque nos corresponde a los gobiernos y particularmente a los poderes ejecutivos tutelar esas políticas para hacer de la agricultura la ganadería la pesca otro ámbito en donde también resulta fundamental lanzar una mirada prospectiva hacer de esas políticas partes centrales de nuestra destronar realidad una oportunidad para el desarrollo humano termino felicitando al ICA por y a sus y a sus estados miembros que al final de cuentas no son las instituciones las que por vida por generación espontánea generan a sus liderazgos sino a los estados que las configuran por la selección de Manuel Otero y reconozco también la nobleza de su opositor en la búsqueda de la dirección general proceso absolutamente natural y deseable de competencia para estos cargos por lo que representan hoy esa idea de la obligación de nuestro de nuestro aporte en el desarrollo de una parte de nuestra realidad una muy importante parte de nuestra realidad y nuestra historia que está ligada al campo bienvenido nuevamente a este que también es su país don Manuel a usted y su familia el compromiso de el estado costarricense ya no solamente de este gobierno que pronto se extinguirá para dar paso a uno nuevo de ropas más fulgurantes que hará posible la continuación de esta permanente lucha en favor de la gente de continuar apoyando a Líica y a sus y a sus tareas en el próximo cuatrienio que estoy seguro será así como lo ha sido en el pasado generaciones de gobiernos que se suceden y que continuamos la labor de quienes nos antecedieron y sobre todo desear para todas y todos ustedes es un año 2018 lleno de prosperidad y lleno de éxitos es aquí en el corazón de la agricultura de nuestro continente es en este IICA al cual tanto se respeta y tanto se admira desde donde se podrían construir los espacios de convivencia y de producción que tanto beneficio traerían a nuestras hermanas y hermanos americanos muchas gracias gracias agradecemos el mensaje del señor presidente de la república les invitamos a todos a acompañarnos en la planta baja para compartir un vino de honor y rogamos a los presentes ponerse de pie mientras los miembros de la mesa principal dejan el recinto nos va a odiar la gente gracias